En esta tarde de domingo me acompaña una invitada muy especial, una especialista en este asunto, una periodista de origen belga, Emanuel Stills, a quien le doy la más cordial bienvenida. Emanuel, muy buena tarde. Buenas tardes Isaac, un gusto estar en tu programa, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Emanuel por aceptar esta invitación, sabemos que eres una experta en este caso, has dado distintas entrevistas a lo largo de estos años, tienes un libro muy importante sobre el tema, muy bien documentado, es un libro que tiene una técnica de investigación bastante rigurosa, bastante profunda, bastante analítica. Y bueno, ya hemos conocido lo último que se ha dicho últimamente de este caso, el caso Vallarta-Palomino, me gusta así nombrarlos de la misma manera porque van a converger en un momento u otro. Pero antes Emanuel, si me lo permites, quiero hacer una muy breve y panorámica reflexión sobre el trasfondo que hay en todo este tipo de casos, en donde las autoridades policiales, el poder también político de México, ha usado a conveniencia este tipo de investigaciones, y cómo también esto influye desde luego en los procesos judiciales y por supuesto en un contexto de autoritarismo, en un contexto de erosión, me atrevo a decir, de las instituciones de administración, de justicia, de las instituciones de investigación y de las instituciones también policiales. Creo, Emanuel, que desde en los últimos 20 años México ha sufrido una serie de debilidad institucional para combatir efectivamente a la delincuencia y por el contrario, digamos que se ha convertido en un país en el que de manera sumaria las autoridades políticas, las autoridades policiales convierten rápidamente en presuntos, a presuntos implicados en presuntos culpables y en sentenciados en fast track. Y esto creo que no es reciente, esto es algo que viene arrastrándose, incluso podríamos irnos más atrás, pero en los últimos años tiene este componente en el que participan de manera activa, de manera permanente los medios de comunicación. Creo que eso es algo nuevo, y bueno, me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones al respecto, de cómo los juicios mediáticos inciden en general en los juicios de tipo ya, valga la redundancia, jurisdiccional. Pues sin duda, Isaac, yo creo que has seleccionado el caso, no solo un caso emblemático, sino el caso emblemático para hablar de lo que mencionas, ¿no? De la contaminación, yo diría, de los procesos policiales y mediáticos en un proceso judicial. Desde un primer momento, y tal vez no sea tan cierto en los últimos años, pero en el caso de Israel Vallarta y de Florence Cassez, desde un principio, el peso del, directamente yo diría, del tribunal mediático y del tribunal policial, de la acción policial, ha impreso una orientación a ese caso que la justicia ha tomado prácticamente más de 10 años en empezar a rectificar. O sea, desde el principio, era imposible que la, no es que fuera imposible, pero las condiciones se dieron y hubo esta presión, también política, la dimensión política, ¿no? Hubo esa presión política y mediática para que este caso no encontrará un cause en la justicia, ¿no? O sea, en lo que, en donde las instituciones judiciales prácticamente no pudieron actuar. O sea, me comentaba un excomandante de la Policía Federal, en relación a ese caso en particular, Javier Herrera Valle, que fue un comandante de la Policía Federal, que fue por querer denunciar la manera en que se actuaba dentro de la Policía Federal, bajo las órdenes de Genaro Garza Luna, fue perseguido, le fabricaron unos delitos y lo metieron en la cárcel, y afortunadamente después demostró su inocencia, eso en la época del presidente Calderón, que en esa época de este caso, cómo actuaba la Policía Federal o la AFI, como se llamaba entonces, que ellos llegaban a los ministerios públicos y les llevaban ya prácticamente todo, ¿no? O sea, les llevaban el expediente, les quitaban el trabajo a la justicia, al ministerio público, y llevaban absolutamente todo lo que correspondía al trabajo de la justicia, ¿no? Desde las órdenes de aprehensión, o sea, ellos como que lo organizaban todo, ¿no? Este, hacían como paquetes que entregaban a los ministerios públicos y les decían, ahí está todo, ya hicimos todo en su lugar, ¿no? Eso era como actuaba la Policía, la Policía Federal, la AFI, bajo las órdenes de Genaro Garza Luna y de Luis Carnás Palomino. Es muy interesante lo que hace de resaltar que él todavía no, o sea, que no se podría violar su presunción de inocencia y habría que llamarlo Luis N., es totalmente cierto. Si bien también es cierto que yo me sitúo desde una perspectiva, digamos, periodística, donde él aparece como un personaje, y ahí aparece prácticamente como un personaje público, y aparece dentro de las propias imágenes del montaje, ¿no? De cuando se dio la detención, bueno, en realidad no fue cuando se dio la detención de Israel Vallarta y Carlos Cacé, porque el montaje se realizó un día después de su detención en otro lugar, o sea, en tiempo y en lugar no fue realmente su detención, pero digamos en el montaje, en lo que se transmitió en televisión, y ahí están pasando las imágenes para la audiencia, él estaba presente y digamos de alguna manera daba la cara en frente a las cámaras, ¿no? Entonces por eso yo ahí hablo de su intervención, en este caso de su intervención pública, eso sin prejuzgar de los delitos que él podría haber cometido, pero desde un punto de vista que yo no soy quien para calificar sus delitos, digamos, pero se le ve, sin embargo, desde el punto de vista del espectador y del periodista y del observador, se observa como él está maltratando y torturando a Israel Vallarta frente a las cámaras, ¿no? Entonces yo creo que este caso reúne absolutamente todas las distorsiones que se podrían dar por parte de un tribunal mediático y de un mal actuar de la policía para distorsionar el curso de la justicia, ¿no? Y sobre todo esta imagen mediática pues está pesando hasta el día de hoy, creo que no sé si es tan necesario, bueno, entraremos tal vez en los detalles del caso después, pero hasta el día de hoy sigue, digamos, forjando la percepción pública de este caso y sigue, digamos, falseando, ¿no? Un poco lo que es la percepción, la percepción de la opinión pública sobre este caso. En cuanto a Florence Casse, que salió, fue liberada por la justicia, por la Suprema Corte de Justicia en 2013, se le consiguió el amparo total, ¿no? O sea, digamos, liso y llano a su solicitud de amparo y se le liberó reconociendo el efecto corruptor del montaje mediático y policial sobre todo el expediente, ¿no? Sobre toda la investigación. Pero, digamos, el tribunal mediático la sigue considerando culpable a ella. O sea, la gran parte de la opinión pública en México, y eso tal vez está en vías de modificarse, ¿no? Eso lo podemos comentar también, pero la sigue considerando a ella culpable. Y Israel Vallarta, él todavía no está sentenciado, sigue en espera de sentencia prácticamente 15 años después de los hechos, van a ser 15 años en unos poquitos meses, y él está, digamos, en una lucha por que se reconozca su inocencia, pero tal como él ha vivido el caso, no solamente lucha en un plano judicial. Digamos, Israel Vallarta podría haber decidido hace dos, tres años, ya pedir conclusiones, ya pedir sentencia, y tal vez habría sido liberado, dada la impresionante cantidad de pruebas que demuestran su inocencia, o más bien, dada la abrumadora ausencia de pruebas que demuestran su culpabilidad, ¿no? Desde un punto de vista de alguien que no conoce de derecho, pero digamos es de sentido común que cuando se conoce un poquito el caso y el expediente de Israel Vallarta, no existen pruebas de su culpabilidad. Pero a lo que voy y con eso concluyo, Israel Vallarta ahora, por el peso del tribunal mediático, hoy no solamente, y eso se nota mucho en las entrevistas que ha dado y en todas las acciones que toma en los últimos años, no solamente está luchando en un plano judicial, sino que también está empeñado en que se reconozca su inocencia en un plano, en el plano de la opinión pública y en el plano mediático, ¿no? Eso es muy, muy llamativo. O sea, él no quiere salir en las mismas condiciones que Florence Cassé, no quiere que su caso se resuelva por cuestiones formales, aunque sean de fondo también, tengan una implicación en el fondo, pero no quiere ser liberado por violaciones a sus derechos, insiste muchísimo en demostrar su inocencia y que los medios de comunicación reconozcan su inocencia. Y eso yo creo que da una imagen de la magnitud, del peso de los medios de comunicación sobre este caso, que el principal implicado, prácticamente no estoy diciendo que se resista a salir de la cárcel, pero prácticamente considera que su inocencia no se puede dar solamente en un plano judicial. Sí.